Agua El río donde tus aguas me dan la vida Y que fue tu amor el que me dio las aguas de su amor Y que luna es río, luz de mi destino Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte Navegaré tus ansias, me beberé tus besos Recorreré como los mares tus arenas Navegaré tormentas para llegarte al alma Recorreré la curva estrecha de tus ansias Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte Tú sabes que son tus flores las que me dan alegría Son tus flores bellas las que perfuman mis días Tú sabes que es en tu vientre donde encuentro y pierdo el cielo Y que es en tu cielo donde revientan mis besos Y que fue tu amor el que me dio las aguas de su amor Y que luna es río, luz de mi destino Dame de tu boca pa' quererte Llévame a tu boca pa' adorarte Navegaré tus ansias, me beberé tus besos Recorreré como los mares tus arenas Navegaré tormentas para llegarte al alma Recorreré la curva estrecha de tus ansias Y si el tiempo me da el tiempo de curarte las heridas Seré el aire que respires Y la brúcula la estrella que te guíe el corazón Dame de tu boca, niña Dame de tu boca, ay de tu amor Ay de tu amor, y de tu amor Dame de tu amor, tu corazón Dame de tu boca, ay de tu amor Yo quiero Dame de tu amor, tu amor Dame de tu amor, pa' recorrer la curva estrecha de tus ansias Dame de tu boca, ay de tu amor Dame de tu amor, tu amor Dame de tu amor, navegaré tus ansias Me beberé tus besos Recorreré como los mares, tus arenas Navegaré tormentas, para llegarte al alma Recorreré la curva estrecha de tus ansias Dame de tu boca, pa' quererte Llévame a tu boca, pa' adorarte Dame de tu boca, por favor Dame de tu boca, pa' ver Sombr вик阪 Sé tu boca, pa'ity Sé tu boca, pa' Élder hearts en ti Sé tu boca, pa' Sé tu boca, pa' Sé tu boca, ya puoc Sé tu boca, tio Gracias.